¡Hola señadoras! Bienvenidas a mi canal. Hoy os doy una review más probando un nuevo producto. Se trata de la mascarilla de color Magifruit, que seguramente ya la que lleváis un tiempo en mi canal la conozcáis porque la he sacado en varios vídeos, como por ejemplo en mis favoritos de belleza del año pasado o en el vídeo de la semana pasada donde os hablaba de mis mascarillas del cabello y os sacaba esta, ya que es la mascarilla que utilizo para cuando se me ha apagado el rojo del tinte. Me aplico esta mascarilla y vuelvo a tener un rojo intenso, la verdad que es súper precioso. Por eso os quería hablar de, no solamente de esta mascarilla en concreto, sino de todas las que conforman la gama Magifruit. Así que si te interesa conocer esta gama y todos los colores que la componen, porque da igual el color de cabello que tengas porque hay un tono perfecto para ti, va a ser probando cómo me aplico el producto y el resultado que me queda, ya que voy a mezclarlo con otro de los colores que componen la gama, te invito a que te quedes a ver el vídeo. Bien, este producto de aquí es de la marca Keral, que es una marca de peluquería y tiene la gama Magifruit, que la sacaron hace unos meses, que es una gama de mascarillas de color, que son mascarillas que lo que van a hacer es darnos color al cabello, reflejos, también hay una indicada para matizar y da igual cómo sea tu cabello, si rubio, castaño, rojo, hasta fusia, hay un color indicado para tu tipo de cabello. Al ser una mascarilla con color, pues va a dar color, pero también nos va a nutrir, a condicionar y suavizar el cabello, además nos facilita un montón el desenredado del cabello, ya que tiene una acción antiestática y anticraftamiento y deja el pelo súper suave, ya lo vais a ver ahora cuando yo me lo aplique y me lo seque, cómo se queda el cabello, súper suave, sedoso, es un producto indicado para todo tipo de edades, ya que ser una mascarilla no contiene ni amoníaco ni agentes oxidantes. Y es muy fácil de aplicar porque se aplicaría después de habernos lavado el cabello con el pelo húmedo, después de haber recogido un poquito la humedad del cabello, pues se aplicaría y se dejaría actuar entre 5 y 10 minutos según la intensidad que queramos conseguir. Es cierto que yo cuando me lo he aplicado en peluquería o en mi casa, yo lo he dejado un poquito más para darle más intensidad al cabello. Y bueno, esta gama de Magifruti está compuesta por 6 colores distintos que vamos a pasar ahora mismo a ver. Para todas aquellas que tengáis el pelo rubio y queráis conseguir a lo mejor unas mechas o tener así un tono amarillo-limón, pues tienen este color de aquí que es el Lemon Yellow, que es como su propio nombre indica, limón rubio, que es ideal para mejorar y potenciar los reflejos limón rubio. La verdad es que queda el pelo pues ese, del tono de los limones, muy bonito. Pero para todas aquellas que tengáis el pelo rubio claro, el vuestro sería el de trigo, que es ideal para mejorar y potenciar las coloraciones rubias, ya sean claras, ya tengáis mechas californianas, mechas balayar, cualquier clase de tinte rubio que tengáis en el cabello, pues este sería vuestro producto. Ahora bien, para todas aquellas que tengáis el pelo mega rubio, o sea ultra rubio, o bien tengáis canas, o tengáis el pelo gris o blanco, que está ahora tan de tendencia, también existe el grey, el de uvas, anti amarillo, que lo que va a hacer es matizar ese tono amarillo que le sale al cabello, atenuándolo y dejándolo pues más blanco, pues que sepáis que existe pues este matiz, que es un matiz azulado, que es el que se lleva el amarillo. Ahora bien, si tenéis el cabello castaño o chocolate, el de nuez es ideal para mantener los cabellos castaños y de chocolate. Y ya los dos últimos sería este que ya le conocéis, que es el cherry, el red, para reflejos rojizos, deja un rojo precioso. Y el de franguesa, que sería este de aquí, para los reflejos violetas, que bueno, deja un color fusia muy bonito también. Y es el que voy a utilizar a conjunto, ya que se pueden mezclar, pues me voy a dar pues un tono base básicamente con el rojo, pero también voy a añadir un poquito, menos que con el rojo, que me den reflejitos también fusia, así que lo vamos a probar a ver qué color sale mezclando estos dos de aquí. Y bueno, estos serían los seis colores que componen la gama Maggi Fruit, da igual el tipo de cabello que tengáis, porque se adaptan a todos los colores, además ya os he dicho que se pueden mezclar, y duran entre cinco o seis lavados, así que si conocéis alguna peluquería que trabaje con la marca Cléral, pues yo os invito a que vayáis a probar estas mascarillas, porque os van a encantar. Y ahora bien os voy a dejar para que veáis como tengo el cabello, y me voy a poner manos a la obra a hacer la mezcla, a ponerme para no mancharme, aunque bueno, esto si os mancháis un poco se va fácilmente con agua, no es como un tinte, así que no hay problema. Y una vez que me lo haya aplicado, pues me aclaro el pelo, no hace falta lavarlo otra vez, y me lo seco y vais a ver el resultado que me queda. Así que me voy a poner manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, este es el resultado. Como podéis ver, el color ha cambiado totalmente, y está súper bonito el cabello, súper liso. El color que ha quedado, como vais a ver ahora a continuación, es un tono así vino, borgoña. Nada que ver que si hubiera utilizado solamente este de Cherry, pues el color quedaría un rojo súper intenso. De todas maneras, os voy a dejar una imagen aquí en la pantalla, donde podéis apreciar el color rojo que deja este producto. Y ahora os voy a dejar con el clip de vídeo para que veáis el resultado. El resultado me ha gustado un montón. Ya sabéis que por el luego os voy a dejar las imágenes del antes y el después, para que podáis ver el cambio. Este ha sido el resultado, mezclando el Fusia, que es el de franguesa, con el cherry, que es el rojo. La verdad es que me encanta muchísimo el resultado. Deciros que se me ha olvidado antes deciros que cada uno tiene un olor distinto, por ejemplo, como su propio nombre indica, el rojo huele a cerezas fenomenal, de verdad tiene un olor muy, muy, muy rico. Y el otro huele a franguesas. Y la aplicación ha sido súper fácil. Ya lo habéis podido ver en la parte de la aplicación. Ha sido muy fácil. El producto es súper cremoso. Se esparcía bien entre el cabello. Así que de aplicación 10. Este toque a lo mejor puede manchar un poquito. Y hay zonas que a lo mejor tengo un poco manchadas. Como el cuero cabelludo también se me ha podido quedar algo manchado. Pero eso con la siguiente lavada se va a ir perfectamente. Sin ningún problema. Como es una mascarilla, pues se irá perdiendo tras los lavados. Pero bueno, el producto nos dice que entre 5 y 6 lavados. Según lo que os lavéis el pelo. Y nada más que decir, ya lo habéis visto en acción. La verdad es que es una buena alternativa para cambiar de color. Si lo deseas una temporada. Porque como esto se va con los lavados, pues perfectamente. Puedes verte diferente. O para darle más intensidad y potenciar tu look. Pues están muy bien estas mascarillas. Así que nada, si conocéis una peluquería que trabajan con la marca Cleral. Pues podéis ir a preguntar y que os hagan este tratamiento. Porque además de dar color, os va a dejar el pelo súper suave. Ya veis, lo suelto con la de Jao. Súper bien. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que por el vlog os voy a dejar todas las imágenes del antes y el después. Y si tenéis alguna duda, me lo dejéis por comentarios. Así que nada, nos vemos la próxima semana con mucho más. Aquí, en Dreamers Love. Chao. Chao. Chao.